Escuchemos Amiga mía Tengo yo una amiga Y saber que Dios Llegó nuestras almas A una larga vida Amiga mía Te extraño tanto, tanto Ya no puedo Seguir viviendo Sin tu mirada Y tu sonrisa Que me hace falta Tener dentro de mí Amiga mía Te extraño tanto, tanto Que ya no puedo Seguir viviendo Sin tu mirada Y tu sonrisa Que me hace falta Tener dentro de mí El haberte hallado Ha sido la dicha Más grande en mi vida Haber compartido Momentos hermosos Y maravillosos Saber que me amas Y que yo te amo Es escandaloso Aunque no lo entiendes Aunque no lo entiendas Y me siento Y que yo creo que la mujer Que me hace falta Que me hace falta Y me hace falta Y me hace falta Y te años Y te amo tanto que ya no puedo seguir viviendo sin tu mirada y tu sonrisa que me hace falta tener dentro de mí. Amiga mía, te extraño tanto, tanto que ya no puedo seguir viviendo sin tu mirada y tu sonrisa que me hace falta tener dentro de mí. Amiga mía.